Música Del 9 de abril al 31 de julio, las obras del pintor y escultor jalisciense Juan Soriano estarán exhibidas en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México en la exposición Juan Soriano 1920-2006. Este año se cumplen 10 años de no tener la presencia física de Juan Soriano entre nosotros, pero tenemos su obra, en su obra está presente el género de Juan Soriano, esa sensibilidad, esa pasión por el arte, ese don de gentes, esa pasión también de entrega que tenía para sus amigos y la calidez de su personalidad. Entre óleo, cerámica, bronce y acuarelas, las 50 piezas que conforman la muestra hacen un recorrido en la vida del artista entre 1934 y 1989. Creo que ustedes van a encontrar pintura, dibujo, tapiz, también documentos personales, las aportaciones que Juan hizo para el teatro. Estamos ciertos que acercar a Juan Soriano a las nuevas generaciones es darles a conocer lo que este gran artista, que no nada más fue figurativo, sino tuvo todo este tránsito hasta llegar a la pintura abstracta, es verdaderamente hacerles llegar la obra de este gran artista. Con información de Juan Carlos Castellanos y Ana Karen Alvarado e imágenes de Óscar González, Notimex.